Un saludo a todos los clasiqueros del FPC hoy hablando sobre la derrota del once caldas el día de ayer visitando a la América de Cali un partido horroroso para el peor que se le ha visto el once caldas en este semestre creo que fueron a Cali más que todo por cumplir y creo que preocupa más que todo la cara que se le dio al equipo no hay variante de eso obviamente el el larguero se puede decir que trató de experimentar a ver quién le podría funcionar de aquí en adelante en los cuadrangulares y se nota que no hay nadie la vaca ni siquiera hay una variante que uno diga va a revolucionar el fútbol de once caldas entonces se preocupa bastante porque no sabemos qué equipo es el que va directamente estar en los cuadrangulares y el de las primeras fechas o el de estas últimas porque lamentablemente la cara que vio ayer en los secaldas a mí en realidad me deja preocupada y no es y no vayan a salir muchos ciencias a decir que somos enemigos y que todo lo criticamos no pero es que también basta nosotros de no tener autocrítica independiente que nosotros hace cinco años vinieramos en una racha negativa no clasificar y más que todo cumplir en el calendario del FPC no quiere decir que los secaldas vea esto como hay un logro por clasificar durante los dos cuadrangulares este año no es que el once caldas tiene una obligación con referente a eso y tiene una historia y una historia que tiene que volver a escribir entonces salir con esa condescendencia y ese y esa forma de decir que no que es que ya se cumplió y que se está peleando un cupo a una copa internacional es que pasamos de pelear el cupo a la libertad ahora estamos en la sudamericana peleando el cupo a la sudamericana porque el once se vino abajo el equipo se cayó en su totalidad fechas atrás del último partido bueno que se le dio a once caldas fue contra el deportivo cálice está en funcionamiento táctico en planteamiento fue el único partido el último partido bueno y ahí para acá se sufrieron con rivales que no se debían sufrir y obviamente se perdieron puntos de manera ridícula lo de ayer fue desastroso unos secaldas que en el primer tiempo no jugó a nada no se le vio idea creo que seguir intentando con ciertos jugadores ya es totalmente ridículo y creo que no hay ninguna variante en el banco que pueda obviamente suplir a ciertos titulares fijos que hay en el once caldas ya el segundo tiempo el once se hizo totalmente abajo y la américa hizo su fiesta y obviamente nos gobernó y nos ganó muy bien ellos metieron a los titulares que obviamente sí la en boca y lo de roger qué displicencia o sea antes de cobrar el penal ya le había mostrado al portero de la américa donde lo iba a tirar entonces yo no entiendo por qué barrios no cobró o con otra persona porque este tipo entonces ahí es cuando decimos se les da la oportunidad no la aprovechan y luego somos diciendo qué variantes hay y si jefe y si lo supo hacer y creo que que suficiente con también con ciertos jugadores que que son un fantasma en el terreno de juego y creo que la verdad ya ya suficiente de pañitos de agua tira y todo lo demás pero ya sencillamente tiene que salir hacerse una autocrítica y evaluar que lo que va a ser en los cuadrangulares porque el once caldas parece que va a ser el comodín y es que de eso no se trata hacen varias fechas atrás hablábamos de un equipo fortalecido un equipo que obviamente tenía una idea de juego que la línea atrás era totalmente férrea que había transiciones que habían conexiones y el equipo está teniendo un fútbol fluido pero de un momento a otro se hizo abajo y no sabemos si es de la cabeza si es el físico no sabemos absolutamente nada que lo que pasa con el once caldas porque son dos equipos directamente se partió el torneo y el once caldas las primeras fechas un equipo totalmente avasallador en el terreno de juego y en las últimas el equipo que venía haciendo en los últimos años entonces no entendemos que lo que entonces si el arguero no se sienta con juicio a verificar qué es lo que que es lo que no está funcionando creo que nos va a llevar para el carajo los cuadrangulares y ya hay que ser críticos también como hinchas no ser tan conformistas con el simple hecho de clasificamos y ya está es que eso no se trata la historia de los de caldas es de pelear un título y si tenemos una nómina corta pero es que al inicio de la temporada nos ilusionó precisamente con eso pero si seguimos directamente conformándonos con simples clasificaciones y pelear un grupo la sudamericana vamos a seguir en un proceso y quién sabe cuántos años van a volver a pasar para estar en una final entonces creo que como hinchas también hay que que pellizcarnos y ser conscientes de que el equipo está para otras cosas si los jugadores son conscientes es que se le han hecho partidos a equipos muy complicados a los llamados históricos del FPC y perdemos con rivales que en realidad es totalmente irrisorio perdimos con fortaleza los cuatro partidos durante el año entonces hay que empezar a hacer autocríticas tanto nosotros como hinchas como el cuerpo técnico para hacer unos buenos cuadrangulares porque nos tocó con tolima junior y américa con américa perdimos ayer con el tolima y el junior se empató entonces desde el primer partido hay que dar el golpe sobre la mesa y más que todo con el américa que lleva con la ventaja deportiva o el once calda se pellizca y vuelve a hacer el equipo de las primeras fechas o van a ser otros cuadrangulares totalmente tétricos para nosotros como el semestre pasado después de